Hola a todos, mi nombre es Diego Tenreiro, soy profesor especialista en actividad física y salud, docente de la Universidad de Flores a cargo de la Cátedra Teoría y Técnica de Gimnasia, entrenador personal. Hace 20 años que me dedico justamente a eso, a cuidar la salud de las personas, entrenarlas con el objetivo de que puedan mejorar su calidad de vida. Por eso a partir de ahora, marzo 2018, una vez por semana voy a estar subiendo pequeños micros con videos de consejos, tips míos de otros profesores con evidencia científica, pero muy sencillo para que vos lo lleves a cabo. Hoy en Argentina, más de la mitad de la población tiene problemas con exceso de peso, uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso u obesidad, lo que nos convierte en el primer país de toda Latinoamérica con ese terrible índice que está dañando la salud de nuestras familias. Un tercio de la población tiene problemas de hipertensión y el 12% tiene problemas de diabetes. Todo eso, ese conjunto de enfermedades metabólicas, las enfermedades crónicas no transmisibles, son la principal causa de enfermedad y visita a los médicos. Por eso, hoy te propongo que me acompañes en este canal de YouTube, pon estos videos y hagas todas las preguntas que quieras para que nosotros, vos y yo juntos, podamos mejorar la calidad de vida de todas las personas.